¡Eh! ¡Ha vuelto! Lo siento, Paquita. Bienvenidos un día más a mi canal. Ya estaba pensando en una cosita. Y creo que es que soy tonto. Creo que sí. Soy tonto, pero de una manera impresionante. Ahora veréis por qué estoy diciendo esto. A ver si consigo que la vaga salga de aquí. Es que si me pongo aquí a ordeñar la vaca... Vale, es que a veces se buguea. ¿Por qué? ¡Au! Porque está lo de la pared. Siempre que me pongo a ordeñar la vaca viene el cerdo. No sé qué quiere. Quiere beber leche, pero esta leche no es para él. Lo siento. No le puedo dar leche. Vale. Coger. Mantener para quitar, ¿en serio? Parece que haya venido a cagar ahí. Joder. Vale, vamos a cerrarme con esta vaca. ¡Uuuh! Purecita. Vale. Pues tengo una idea. Pero es que he sido tonto. He sido tonto. He sido muy tonto. Ahora veréis por qué digo esto. Estoy ordeñando primero las vacas porque así, como son las 8 de la mañana. Bueno, las 9. Cuando terminemos de hacer las cosas y demás, podré volver a ordeñar las vacas. Ya que son dos veces al día. Y soy tonto con lo siguiente. Porque en vez de que se mueren los pollitos pequeños, que no me dan comida ni nada, podría hacer esto. Podría sacar todos los pollos. Vale. Dejar los pequeños con comida y agua. Fijaros, dejamos a los pequeños con comida y agua que crezcan. Que no se mueran siendo pequeñitos. Más que nada, porque si se mueren siendo pequeñitos, no me van a dar dinero. Ni dinero, ni pollo, ni nada. Entonces, mi idea, he sacado tres pollos. Vale, ¿quiere volver ahora? ¿En serio? Vaya por Dios. Ahora me falta saber dónde dejé... ¿Dónde lo he dejado, tío? No me acuerdo dónde lo dejé. No, quiero conducir ahora. Ah, está aquí. Vale, cierto. Cierto, ¿lo puedo coger desde aquí? Sí. Toma ya, ¿eh? ¿Qué haces tú aquí? ¿Te va a comer un cerdo? Que no, que no, que no, que no, que no. Para adentro. Se ha salido. ¿En serio? Que ya tengo gallinas por ahí fuera, que no quiero más. Vale, vamos a dejar el bollito ahí. Cerramos. Cogemos la... Ah, que están las dos juntas aquí. Venga, vale. Pues mi idea es la siguiente. Les cogeré esto. No sé si va a funcionar, ¿eh? Cogemos la pistolita. A ver, gallina. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué me estás contando? Pues nada. De verdad, no me esperaba esto. No me esperaba meterle un tiro a una gallina. Os lo juro. No me esperaba... Mira cómo corre el cerdo. ¿Y la otra gallina? ¿Eh? ¿Mi otra gallina? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? He perdido una gallina. He perdido una gallina. No sé dónde está, ¿eh? Bueno, he perdido dos. Porque se ha quedado... Aquí está. ¡Uh! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Lol! No sabía que se asustaban tanto. De verdad, os lo juro, ¿eh? No lo sabía. 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 Gastar munición con la gallina. Yo quería gastar... Quería gastar esto de aquí, tío. Quería gastar esto de ahí. En fin. Voy a tener que echarles agua también. Porque tampoco tienen agua. Y las pequeñitas quiero que crezcan. Para así, pues al menos... Oye, nos quitamos los grandes. Dejamos los pequeñitos. Y es una manera de conseguir... A ver si esto... Consigo que funcione. Porque... Porque no va, tío. No va. ¿Estoy dándole vueltas con el ratón? Es una manera menos de que no me baje tanto los FPS. Es que me da un poquito igual, pero... Es un poco incómodo. Y... Nada, eso. Eh. Quien se escape muere. Lo sabéis, ¿no? ¿Quién quiere salir? Ah, ninguno. Ahora no quiere salir nadie. Eh, ha vuelto. Lo siento, Paquita. El cerdo sí que se ha asustado. El cerdo dirá... ¿Cómo tratan los animales esta chica, no? No, lo siento. Lo siento. Es que necesito pollo. Madre mía, madre mía. Se vuelven locos. Creo que ya se han quedado sin comida. O sea... O poco le faltará. Vaya. Vamos a sacar los pollos de arriba. Primero. A ver. Tú primero. ¿Se asustan cuando hago esto? No. Vale. Eh... Hostia. Hay muchas aquí, eh. Saca de abajo. ¿Quieren salir? No, tío. Uh. Pobrecita. Vale. Y ahora la dejamos aquí. Madre mía, van a salir. Se van a morir de un infartito las gallinas. Les va a dar un infartito o algo. En serio. Me los veo que se van a morir de infarto. ¿Ya me han dejado sin comida? Casi. Casi. Si es que... Madre mía. Están súper asustadas, eh. En serio. O sea, esto no es normal. Esto no es normal. ¿Cómo están de asustadas? Vale. Vamos a meter la gallina aquí. Gallina, me hace gracia. Vale. Siguiente también. Yo sé que esto no os va a hacer mucha gracia a vosotros, pero se crían para eso, ¿vale? Los pollos los crío para esto. Los crío para esto. Lo que a mí no me hace gracia es el tema de tener que gastar munición. No hay ninguna manera de coger al pollo y hacerla así. No me hace nada. Es que no le hace nada, tío. Le doy una patria. Mira que ya como corre. Se asustan, ¿eh? Se asustan, ¿eh? Vale. Pues... Carne de gallo y gallina. Ah, claro, claro. Este me dará carne de gallo, ¿no? Este es carne de gallo. Claro. El otro es gallina. Vale, vale, vale. O para mi pollo. Ya está. A mi pollo. Vale, pues dame un segundito. Y nos tenemos que ir en breve, ¿eh? Van a ser las 12. Bueno, tampoco tengo tanta prisa realmente, pero... Pero eso. ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se me han escapado todos. Míralos. Que abiertamente se han escapado. ¿En serio? ¿A dónde van, tío? Eso es por los disparos, ¿eh? Eso es por los disparos. He abierto un momento. Y han salido corriendo todos. No voy a ir detrás de ellos. Obviamente. Se me han escapado los pollitos y ya está. He abierto un momento. Mira, mira, mira. No, no. Cierra, cierra. Que se quieren ir. Que se quieren ir corriendo. O sea... Que yo solo quería coger esto. Y han venido corriendo. No, no. Que se me escapan en cualquier momento. Ah, ahora vuelven. ¿En serio? ¿Han vuelto? Pues nada. Gracias por volver. Sí, sí, sí. Menos mal. Porque si no vuelven... Por ahí veo otro. Aquí veo otro. Qué simpáticos. Vuelven. Ese se sale corriendo. No, no, no. Se quieren ir. Se quieren ir. Se ve que no están bien aquí. Se les he puesto comida y les he puesto tos. No entiendo. Ahora vienen. Ahora están viniendo. ¿En serio? Ahora están viniendo. Esto es broma, ¿no? Mira, mira, mira. Mira, mira. Ahora vienen. Se me escapan para volver. Sin comentarios. Se me escapan para volver. Se me escapan para volver. Claro, está lloviendo, ¿eh? Quieren volver a casa. Esa gallina también quiere entrar. Sin comentarios. No, que no te vayas. Vale. Les tengo que echar de comer otra vez, ¿eh? En fin, dame otro segundito. Vale, pues... Ahora se le han quedado los pollitos, ¿vale? Los pollitos nada más. Así que tenemos carne de pollo tranquilamente por aquí. Falta echarle más comida. Voy a echarle otra vez comida, pero es que les he echado comida hace nada. O sea, están con la comida que, vamos, que comen como limas los pollitos. Son pequeños. A ver cómo salgo sin que se escape ninguno, porque este ya se ha escapado. Vale, dejamos por aquí. Y bueno, ya crecerán, ¿no? Ya crecerán. Lo siguiente sería... Claro, es que debería hacer... A ver, a ver, a ver. Esto está vacío, ¿ya no? Está vacío. Vale, mirad la hora que es. Entonces, deberíamos de hacer algo de carne. Y aprovechar... Pues creo que ya he terminado. O sea, a ver, a ver, a ver. Dame un segundo. Creo que sí, que todo esto ya está hecho, ¿no? Sí, ya está todo hecho. Recordad que lo mejor era la longaniza, ¿eh? Lo que se vendía... Bueno, la salchicha. Lo que se vendía más caro. Más que las albóndigas. Que sí, que las pagan bien. Pero prefiero hacer mil salchichas a hacer 50-50. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Entonces... Da más dinero una cosa que otra. O sea, da más dinero una cosa que otra, mejor dicho. Mi plan realmente... Sería... A ver, a ver. Es que me gustaría comprar... Que sí, que está guay el que tenemos ahora mismo. ¿Vale? Que sea manual. Pero me gustaría más eléctrico, obviamente. Y luego también, pues, probar más cosas, ¿no? Podemos probar el remolque. Aunque yo no lo necesito. Pero no me importaría comprarlo para probarlo con vosotros. En plan de... A ver, ¿cómo va? ¿Va bien? ¿Va...? No, no va bien. Si va bien. O yo que sé. ¿Sabéis? Entonces... No sé. Me gustaría probar cositas. Primero me gustaría que esto fuese eléctrico. Vale, de manual. Que manual no está mal. Vale, pero... No, no. No, no. Ala, que he hecho. Claro, para usar porque ya hay uno dentro. Vale, 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 vale. Así trato yo el producto, ¿eh? Madre mía. Corre, ponlo ahí. Vale, la hora creo que aún vamos bien, ¿no? Creo que aún vamos... Vamos bien. Para llegar allí y vender. No sé lo que va a haber. Pero lo bueno es que tenemos allí... Eh... Unas neveras con cositas. Entonces, si no hay pollo para vender, habrán otras cosas. No voy a llevar leche en esta ocasión porque tampoco tenemos mucho... Joder, es verdad. Se me olvida. Se me olvida. Tampoco tenemos tanta leche como para llevarla. Vale, pero bueno. Veremos por lo poco. Vale, vamos a ver. Va, darme un segundito que termino de hacer esto para que no se haga pesado. Y nos vamos para allá, ¿vale? Aparte, el eléctrico mola más que nada porque sería ponerlo aquí y ya está. O sea, ahí empieza el solo... Uy, perdón. Empieza el solo a hacerlo. Entonces mola por eso porque, joder, es tiempo, ¿no? Es tiempo que ganas. Por lo que, bueno, con el ratón tampoco pierdes tanto tiempo, pero, joder, no es lo mismo. No es lo mismo. A ver. ¿Lo está poniendo, no? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Pon el otro encima. Ahí estamos. Vale. Venga, va. Y ahora vamos ya a colgarlas. Y deberíamos de ir a vender. A ver qué nos dan. Por lo que tenemos el árbol, esto no nos van a dar nada porque aún no está listo. Obviamente. Aún no está listo. Pero bueno, venga, vamos a... Sin querer he hecho una albóndiga, por cierto. Ahí está. Ha sido sin querer. Es que no me renta, la verdad. Porque no es lo mismo. O sea, da más dinero la longaniza, al menos. Lo que vimos en el último gameplay. Da más dinero la longaniza que cualquier otra cosa, oye. Y es como, venga, vale, pues entonces... Pues entonces hay longaniza. Vale, tampoco son longanizas, son salchichas. ¿No? ¿Era salchicha esto, no? Creo que sí. Creo que sí. Eh, no, 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 no. Que esto estaba bien aquí. Que esto estaba bien aquí. ¿Para qué lo tocas, Mariflor? Vale, son las seis y media. Hondo tiempo. ¿Y qué me queda aquí de carne? Vale, hacemos estos tres y nos vamos, ¿no? Que se hace rápido, pero... Dices, joder, mola más. Mola más de otra manera, ¿no? Automático todo. No tienes que estar aquí dándole, dándole, dándole el cable. Es porque, al hacer así, choca el cable del ratón con la Razer, ¿vale? Con la capturadora. Y entonces se oye eso. Y la pega es que el micro está arriba, entonces vais a tener que estar escuchando ahí el cablecito que da 2x3. Como ahora, ¿no? En plan de tal. Y luego, si no es el cable, también será la alfombrilla, ¿no? El ratón. Moviéndose así. En fin. Vale, yo creo que llegamos a tiempo. Nos queda... Vamos a ir justitos de hora, creo, ¿eh? Creo que vamos a ir justitos de hora. Son las 7, creo que cero unas 8, ¿no? Sí, cero unas 8. Así que... 8 o 9. Creo que 8, sí. Creo que sí, vaya. Creo que sí. No sé. Ahora lo veremos. Como hayan cerrado, estoy jodido, ¿eh? Estoy jodidísimo. Y esto me lo llevo también. Pues hay que vender queso. Pues hay que vender queso. A las 9 ya. No llego, no llego. O sea, a las 7, perdón. No llego, que no llego, que no llego. Que ya puedo correr, que ya puedo correr. Que no llego, que no llego. Venga, va, nos vemos allí. Corre, corre. La luz, vámonos. No sé si cierran a las 8 o a las 9. No lo sé. Pero vamos, que llego por los pelos. Venga, sí, hombre. Chócate encima. Chócate encima. Corre, corre, corre. Abre la puerta, abre la puerta. Abre la puerta. Vale. ¿Qué tenemos aquí? No puedo, no puedo mirarlo. Porque abarca muy cerca. Ahora se me cierran las narices. No, se cerrará a las 8. No, sí. Armónica de ternera. No tengo ahora carne de caza. ¿Carne de caza? ¿En serio, tío? Y multiplicador de precio. 1,6. Queso azul. Tengo queso azul. No lo sé si tengo queso azul. Creo que no. No tengo queso azul. No. Tengo queso normal y muero blanco. Vale. Pues mi gozo en un pozo. Tenemos que venir mañana. Así que dame un segundito. Y lo que voy a hacer va a ser dormir en el colchón. Que lo tengo... El colchón lo tengo. Lo tengo aquí abajo, tío. El colchón. Qué mal, ¿eh? Voy a tener que comprar uno para llevar uno... O me lo pongo en este. Y ya está. Aquí. No sé. Otra de las cosas que me gustaría que metes en el juego es que si tú te cruzas con un oso... Da igual que vayas en un quad, ¿vale? Ya estaba aquí el oso, ¿vale? Míralo. Da igual que vayas en un quad... Si tú te cruzas con un oso... Lo suyo sería que el oso te atacase a ti. Más que nada... Porque... Da igual que vayas en un quad y que tenga miedo el oso al coche. ¿Vale? Pero lo suyo sería que el oso te atacase a ti. Sería lo más lógico, ¿vale? Que el oso coja y diga... Ah, vale. Pues te ataco. ¿Sabéis? Pero resulta que eso el oso pues no... No lo hace. No lo hace. Da igual que dormir aquí. Que me parece perfecto y tú puedas dormir en la calle. O sea, así. Pero si ahora hay un oso... Creo que lo más lógico... A vez de que el oso esté quieto... Eso. Eso es lo lógico. Eso sí es lo lógico. Pero fijaros en esto. Ahora aquí ya no me ataca. Ahí ya no me ataca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Debería atacarme igualmente. O sea... Es que debería dar igual que tú estés en... En la cama, en el coche... En donde sea. O sea, es que le debería dar igual el juego. Yo lo veo así, ¿eh? Yo lo veo así. Vaya. Ya que hace tiempo que no vengo. Pues les hago una visita. Aunque yo realmente iba a dormir. Pero bueno, vale. Yo realmente iba a dormir. Voy a ver si puedo pillar el otro oso también. ¿Dónde está? ¿Hasta aquí? Vale. Se quedan a veces como atontados. Porque se meten entre medio de los árboles. Y se quedan ahí medio tontos. Pero luego, luego, luego... Mirad, mirad, mirad cómo corren. Mirad, mirad. Que corren, ¿eh? Que corren. Corren bastante. Vale. Tengo que volver para allá. Más que nada... Vale. Hay uno que solo tiene un tiro. Vale. Este tiene dos o tres. No sé cuál de los dos tiene un tiro. No sé cuál de los dos tiene un tiro. Así que ahora lo veré. Y ahí están los, aquel. Quietecico. Y ahí que viene detrás. Le disparamos aquí. No sé. Este solo tenía un tiro. Y el otro pues no viene. El otro se ha quedado allí. Que hay que guiarlo para que venga. Mira el otro oso ahí. Uno. Dos. Vale. Otro más. Uno. Dos. Uh. ¿Qué me ha dado? Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado. Me ha dado. Mirad, si se sacan aquí, ¿eh? Es que es lo que digo. Pero cuando grabo es cuando más osos vienen. No sé cómo lo hacen. No sé. Pero cuando estoy grabando es como... Nosotros también queremos salir. Mirad, mirad. Es que hay muchos. Es que hay muchos. Vale. Dos tiros. Y para ti uno. Que ya sé que querrás que te meta cuatro tiros más. Bueno. Cuatro. Tú, 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 tú. Estoy viendo otro oso más. Estoy viendo otro... Estoy viendo otro oso más. Pero ¿cómo hay tantos osos ahora mismo? Que no lo sé. Lo digo en serio. Esto no lo he hecho yo a drede, ¿eh? Os lo juro. O sea, que yo solo venía a dormir. A pasar la noche. Uno. Dos. ¿Por qué te vas corriendo? Hola. ¿Oli? ¿Caracole? ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahora sí? Ah, no. Que vas lento, tío. También. ¿Por qué vas lento? No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo por qué vas lentos, tío. Estoy viendo otro oso. He visto otro oso ahí al fondo. ¿Esto es coña? ¿Esto es coña? ¿Esto es coña? ¿Esto es coña, no? Esto no puede ser, ¿verdad? ¿Esto es coña? Pero, perdona. ¿Cuántos osos van a aparecer hoy? Joder. Uno y dos. Son cuatro. A ver para que muera. Que ya lo habréis contado. De las veces que estoy diciendo yo, uno y dos, uno y dos, ¿sabéis? Pero bueno. Pero bueno. Eh, no sé. Aquí hay mucha carne ahora, ¿eh? Joder. Carne de caza. Pues ahora voy a poder vender bien la carne de caza, oye. A ver si viene este oso para acá. No sé. Ahora buscaré. Haré un cortecito y buscaré a ver si hay más osos por aquí. Porque vamos ya puestos. No sé cuántos tenemos, ¿eh? Este viene, sí. Tenemos, tenemos tres y tres, seis, siete, ocho. Con aquel nueve y con este diez. Bueno, cuando llegue, pues ha llegado. Sinceramente. Cuando llegue, ha llegado. Bueno, yo no entiendo cómo, cómo, cómo es posible, ¿eh? Que hayan aparecido tantísimos osos. Diréis, ¿por el tiempo que hace que no cazas? He estado días sin cazar y nunca me ha ocurrido esto. Es la primera vez que le pasa. Sinceramente. Es la primera vez. Está cogí con este, ¿eh? O algo. Porque vamos, no es normal. No es normal. No, no, no. Pero supongo que sigue estando vacío eso por dentro, así que... No voy a perder el tiempo haciendo eso ahora mismo. Más que nada por vosotros, ¿eh? ¿Lol? A ver, a ver. Hola. Estoy aquí encima de uno de los tuyos. Lo siento. Carne de caza. Se podría titular el vídeo. En fin. Y ahora hacemos esto. Hacemos esto. Madre mía, es mucha carne, ¿eh? ¿En serio otra vez me pasa lo mismo? Qué bonito se ve toda así. Oye, se ve precioso. Vale, vamos a ver qué hay hoy. Huevo, ternera, albóndiga, ternera. Pues me acaban de tocar las narices un poquito, un poquito. Tengo ternera por aquí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué es que es uno por seis? Bueno, uno con seis, perdón. Uno con seis. Uno con seis. Y no sé si es mejor esperarme a uno con nueve. Pero claro, no todos los dos va a ser lo mismo. Obvio. Entonces, bueno, lo hacemos así. Son mil cuarenta. O sea, igualmente viene muy bien, ¿eh? Viene muy bien. Viene muy bien. Viene muy bien. Viene muy bien ese dinerito. Me viene muy bien. Sí, me viene muy bien. Vale, ¿qué tenemos aquí? Y salchicha también, pero no. ¿Qué de ternera? O albónica, ternera y huevo, huevo. Es que podría traerle el huevo a vender aquí. Que el huevo no estaba mal. Vale, voy a llevarle el queso. Que vamos a poner espacio. Y... Ah, bueno, esperar, 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 esperar. Esperar, esperar. Que se hago esto. Que se hago esto. Lo meto aquí. Y ya está. Tenemos queso azul. Es verdad, no lo había visto. Teníamos queso azul para haberlo vendido. Bueno, da igual. No pasa nada, no pasa nada. Ya para el siguiente día. Ya sé que lo tengo ahí. Lo dejamos ahí. Total, como nadie me lo va a quitar. Está bien aquí. De hecho, lo apilamos si es necesario. Ahí estamos. Vamos a apilar esto aquí. Ahí estamos. Y queda más chulo, oye. Bueno, pues hasta aquí Gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Dejad un like, compartir. Si no es de sus votos, suscribiros por estar dando mi contenido. Y así apoyarme. Y nos vemos en el siguiente Gameplay. Un saludo. Ya cuidarse.